El Día de la Vuelta ¿Vos querés hacer las cosas con Nico? Mira, en el aire no se puede hablar Nosotros primero te lo contamos Vos después lo analizas y después lo resolves ¿Te parece bien? Bueno, si sigo perdiendo el tiempo, en la noche vamos a estar acá todavía Bueno, aflojás un poquito y vení con nosotros ¿Ahora? No, el aire es del arguero Vamos a mandarnos allá, ¿cuándo crees? Lo primero que pasa es que me quedan en mi casa Me quedan al presidente, todos juntos No me importa, vas a seguir con nosotros Bueno, tampoco la trates así Pero esta mía no se le puede tocar de otra manera Vos no entiendes, vámonos Mira, va ¿Y qué? Todavía no me dijiste nada ¿Tenías que decir algo? Sí Bueno, no sé qué sé yo Me pregunto si yo sabés vos Te estoy hablando de Nicolás Ah, bueno No seas jodido Ahora resulta que el jodido soy yo, Víctor Basta Fui clarito al ser cuando te dije que no quería más drama con esto Cortar el cielo estoy pidiendo Que cada uno resuelva su vida como puede Si no puede, bueno que se joda Espera un poco, vale No seas tan duro Todo el mundo tiene derecho a equivocarse Sí Seguro que sí Pero sin arruinarme a la vida de los demás O arruinándosela también ¿Por qué no se hace a propósito? No, 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 no es así Que fue confusión ahora La confusión te puede durar un día, dos días Un momento, qué sé yo Pero fueron dos mil momentos después Bueno, también en un principio se confundió Después en barbicio, de lado Vuelve atrás, vuelve a empezar Yo tendría que ser más ofendido Sin embargo, que me compo que soy mejor tipo que yo Que no digas, huevada, por favor ¿No ves? ¿Ves? Ahora vengo a descubrir que soy rengoloso yo Te estoy hablando en serio ¿Yo también? No parece Si por todo el tema Yo me tengo que ir a laburar Tengo cosas más importantes que hacer Yo no lo voy a ir a ayudar a Nicolás Porque la mina lo dejó plantado, ¿está? Y espero que esto no sirva de excusa Para que vos, no sé Después te mufes conmigo, ¿está? Cada uno en lo suyo Ok ¿Está claro, así? Pensando distinto Sí Sí, así lo quiero, ¿sí? Y te voy a decir una cosa Una cosa es ir a ayudar a un amigo cuando lo necesita Y otra muy diferente es seguir malcriando caprichos ¿Querés que hablo yo con Silvana? No ¿Y hasta cuándo te la vas a pasar tirada hoy? No sé ¿Hasta que te tomes el micro para volvarte al pueblo? Sería lo mejor Volviendo solo Porque yo no lo pienso volver Vos no vas a poder bancar este departamento Yo en alguno las arreglo Yo no voy a volver con la espalda doblada ¿A vos te gustaría que la gente te tenga lástima? Pero a mí no ¿Qué decís? Que parece que a vos no te importa que te tenga lástima Mira cómo estás No haces nada No puedo No querés Estoy solo No es cierto, me tenés a mí No me alcanzo ¿Hola? ¿Con Silvana, por favor? Ah, bueno No No No, María, una amiga No, no es nada urgente Venga, ya no están Ya No voy a olvidar que lo dije todavía Te dije que no llamaras Vos podés decir lo que quieras Que acá se termina eso de que se hace lo que vos decís Si no, mira cómo terminaste por eso Silvana Ya que pasa Otra vez arroz, hermano, ¿cómo puede ser? Che, no seas fruto ¿Cómo, güey? Pero si cada vez que va a ver a mí se va a poner a llorar esta chica A ver si, ¿eh? Lo que pasa es que tenías una de vernos a todos Muy bueno, bueno Ya no vi Qué veo, qué veo para lágrimas los ojos Así ya Lo cortaba, las piezas lo ponen nunca bien así, ¿no? Sí, de la otra forma tampoco ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada No, no, cómo nada A mí no me miren porque no sé, me trajeron Hermano, ¿por qué? Eh, bueno, vení que te cuento un favorito, ¿sabés? ¿A dónde? Vení, Caprián, hacerme caso, ¿sabés? Vamos, 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 vamos Ay, no te puedo creer, a mí me matan, a mí me matan, ¿qué digo? Ay, a mí en el trabajo... Ya sé, digo que he hecho, con taxi ¿Y yo? ¿Vos qué? ¿No querés hablar conmigo? Sí Bueno, vos esperaste Hola, eh, habla Verónica ¿Llamó Alejandro? Hola Pedro, ¿qué haces tanto tiempo? ¿Cómo andan tus cosas? Muy bien Facundo, gracias ¿Y las tuyas? Y la mamá, aprendiendo un poco de educación de mi hermanita mayor Ella sí que me enseña cómo entrar a todas partes, saludar, sonreír... ¿Podés dejar de hacerte el gracioso y contestarme? ¿Para hablar con vos? ¿Y para qué lo hacer? No, para hablar con vos no llamo ¿Hablo con vos? Tampoco ¿Con mamá? No, que yo sepa que el teléfono está mudo como una tirafa ¿Pero podés dejar de hacerte el gracioso y contestarme? ¿Y vos podés dejar de hacerte la bendita llena de problemas que nos tenés podridos a todos? ¡Uno querido problema tuyo! ¡Es seguro! Mira, por eso te lo digo Bueno, yo me aconsejigo a llamar a Alejandro ¿Me subís el teléfono, por favor? ¿Todo eso lo pensaste vos, campeón? Eh, Chipita, ¿el inteligente del grupo sos vos? No, sí Bueno, alguna vez la cabeza lo usas Sí, la última vez fue en el 86 No, no, era un chifo, era un chifo No, no, era un chifo Bueno, puede llegar que le diera una buena Un poco arriesgada Igual, el que no arriesga no gana dice el refrán Sí, pero mirá, para mí no va Sí, no, puede dar resultado Bueno, me voy a decirles que están hablando porque se supone que yo tengo algo que ver, ¿no? Sí, ahora te explico Bueno, ¿vos también te encargarás de otra parte? Mirá que no va a ser nada fácil Bueno, ¿te hacés cargo, sí o no? Bueno, no sé Igualmente vos ibas a hacer algo, ¿no cierto? Sí, bueno, está bien Bueno, pero ¿ustedes creen que ella va a aceptar? Apentita O me dicen de Cristian hablando o me voy Eh, no, me voy Así, bueno, no están pegados A ver, te es o... Bueno, no, ni puedesased